Si fuera más guapa y un poco más lisa, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Si estás enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y a verte lanzar un bosque suave grisa en un mundo a mis pupilas. De pronto me miras de mí y sus miras, yo cierro los ojos, bajas la vista, apenas respiro me hago pequeñita, me pongo a temblar. Así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de beca, de estación, estación, de frente tú y yo, ahí viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita, me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despierta mis labios, pronuncia tu nombre, te atamoreando. Supongo que piensas, que chica más pronta, me quiero morir. Pero el tiempo se para, te acercas diciendo, yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana, te echas en directo, que elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día esencial, este once de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel, que apaga la luz. Te encuentro las caras, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres, y yo te regalo, el último soplo de mi corazón.